bienvenidos al tour de la casa en venta en bugambillas de cayala este es un condominio muy muy bonito muy distinguido por varias cosas primero que nada excelentes vecinos segundo es un condominio súper bien organizado y tercero bueno la ubicación que es justo en cayala y como pueden ver su condominio distinguido por todos sus árboles si pueden venir a dar un paseo aquí en este condominio es muy bonito entonces esta es la casa que tiene su garage con portón eléctrico aquí tenemos la entrada eso que ven allá es como un cuartito para los guardaespaldas si tienen guardaespaldas o pues lo podrían usar con un apartamento extra pero no tenemos la llave para entrar acá pero si ven ahí tiene como su lavamanos lavatrastros en su cuartito y baño pasemos adelante pueden ver los detalles de la puerta y a la casa presupuesto necesita unas cuantas reparaciones pero es lo que nosotros le decimos en esta industria el maquillaje bueno entonces esta es la casa bonito vestíbulo porque no es como que uno entra y ya está en la sala verdad uno puede colocar un espejito acá unas mesitas para uno poder dejar su bolsa eeeh verse sus detalles en el pelo y a saludar a la gente cuando uno entra como una fiesta o algo por el estilo de este lado tenemos el baño de visitas bueno aquí comedor y sala lo pasamos al baño de visitas es el espacio aprovechado debajo de las granjas tiene extractor de olores es muy privado un espacito entonces sala de visitas y comedor puertas y ventanas de euro perfiles la pérgola tiene entrada de luz natural para que la casa de por acá adentro no se oscurece mucho tiene una bonita iluminación natural aquí no tenemos llave pero por aquí se puede apreciar este es puede ser como un family room un cuarto de juegos cuarto de tele ahí sigue como lo quieran aprovechar ustedes incluso podría modificar y construir otro dormitorio si quieren bueno miren este es el jardín por supuesto ahorita esta descuidado pero lo bonito es que ustedes pueden tener la oportunidad de crear el jardín a su gusto imagínense un jardín victoriano aquí sería muy bonito lo mejor aquí tenemos estos estos que tienen estas gravitas Continuamos Como ven el techo tiene molduras Y ojo se fue Todo es en los detalles El parqué es de verdad Aquí toda la madera es de verdad Los zócalos, las gradas La baranda Y el piso Este sería el comedor También con su salida Tiene un nicho Y la entrada a la cocina Esta es la cocina Ahí es para la instalación del dishwasher Solo este pedacito No tiene parqué Por razones De limpieza Y aquí tendríamos El desayunador Y family room Siempre con molduras Como ven Counter de granito Va a dar redundancia Aquí todos los acabados Son buenos Y de verdad Esta refri está a salida No es así Tiene su espacio acá Atrás Solo que ahorita está empujada Como para afuera Pero si hace que la cocina Se sienta más chiquita Pero no No es así Bueno Entonces de la cocina Pasamos para acá Entonces el área de servicio ¿Verdad? Entonces para allá Tenemos patio Para acá tenemos garage Y acá cuarto de servicio Entonces empecemos En el área de lavandería Aquí es donde se colocaría La lavadora y la secadora Y tenemos el patio Con la pila Que está fundida La entrada de servicio Atrás de esa puerta Está la calle Donde empezamos Y aquí podemos ver Un tanquezón de Agua caliente Calentador Todo con llave Closet Almacenamiento Y tiene su propia bomba De agua Tengo que averiguar Si esto entonces tiene Su propio pozo Porque esto es Una bomba de agua Si tiene su propio pozo Miren Ya la hicieron Hasta la basura De los arbolitos Es Bonita Aquí esta puerta Simplemente Es para abrir acá Y poder mantener Este jardín Que qué lástima Que se murió Esta palmera Pero eso no es culpa De los De las personas anteriores Porque Si ven En zona 10 En zona 14 Todas estas palmeritas Como que les cayó Un virus Y todas las pobrecitas Están muriendo Están bonitas Bueno El patio de secatos Tienen esta parte Con la fecha Con la mina Transparente El cuarto de servicio Con su propio baño Y ducha Y el garage Botón eléctrico Almacenamiento Este pedacito No es tan grande Solo lo decidieron Aprovechar De darle No es tan grande No es tan grande Solo ahí Aquí es un tramo Continuamos con el tour De la casa Ahora vamos Al área Familiar Si por cierto Todas las puertas Son de madera De verdad No son De las de cartón Pareciera Pero no Aquí es un nivel Sala familiar Lo podrían también Usar como el estudio Son tres dormitorios Dos secundarios Y el principal Comencemos con el principal O en techos altos Súper cómodo Sin dejar de ser Cozy Bonitas Bay windows Con Ventanal francés Pues de euro perfiles Pero ventanal francés El estilo Allá Hay un barranco Bonitas vistas Esa casa Tenemos que Están muy lindas Entonces Tiene su Walking closet Y tiene su propio Calentador Eléctrico Que es titán Que es el más recomendado Es de paso Y su baño Que es muy amplio A este sí Yo le daría Un refresh Que sí le siento Un poco Anticuado Pero pues Es solo maquillaje Vidrios templados Vidé Que ya casi No detiene La ducha Separada Latina Pasamos a los secundarios Primer cuarto secundario Siempre techos Más altos Un poquito más angosto De este lado Tenemos el baño Que sí está mejor Con su ducha Traga luz Y en ver la ducha Espacio para almacenar Ahí Muy bonito Y su walk-in closet Que está muy bonito Segundo dormitorio Secundario Siempre techos altos Este lo siento Un poquito más ancho Pero puede ser Solo mi imaginación Tiene el almacenaje Ahí también El tacho Es un bello Window Pero esta La diferencia Es que tiene Una medio Terracita Que me imagino Que es improvisada Porque Como que veo Que alguien Ya rompió Uno de los vidrios Ahí va nadie Pero bonito Que la tenga Si es fumador Puede salir ahí Si no quieren Que fuma Entra la casa Este walk-in closet Si tiene más luz Este walk-in closet Pero es más Chiquito Su baño Si este baño Tal vez es el más bonito Me imagino Que fue una nueva Extensión A la casa Cuando le hicieron Ese cuarto De juegos A donde no pudimos entrar Y a esto me refiero Hay que tener mucho cuidado Aquí ya se rompieron Este vidrio Aquí está el jardín Aquí estamos Sobre ese cuartito Vecinos El condominio Cuenta con una casa club Muy bonita Donde se organizan bien Y todo La gente tiene Clases de yoga En la mañana Y cositas así Y el claset de linos No había olvidado De mencionar esto Siempre con su traga luz Bueno Y entonces Aquí concluye Nuestro tour De la casa en venta En Bougainvilleas De Cayala De la casa en venta Gracias.